Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? Bienvenidos a un nuevo vídeo de RockyLogy. Una nota previa. Por favor, decidme en comentarios si estos consejos que os estoy dando o estos trucos os resultan útiles, si los aplicáis, si no los aplicáis, si os funcionan, si no os funcionan y sobre todo, si tenéis otros trucos que os faciliten la vida a la hora de adelgazar o de adquirir hábitos saludables, por favor, compartidlos con el resto de la gente aquí abajo en comentarios porque eso seguro que nos va a acabar facilitando mucho la vida a todos. Gracias. Y ahora sí, vamos al tema. Esto no es magia. Estos trucos que te voy a exponer no van a hacer que adelgaces, pero probablemente te van a ayudar a adelgazar si ya lo estás intentando. Adelgazar, como casi todo en la vida, es una cuestión de adquirir hábitos saludables que puedas mantener a largo plazo. Y en eso es en lo que os van a ayudar estas herramientas mentales que os voy a dar. Se trata un poco de evitar la procrastinación, como ya vimos en el vídeo anterior de los propósitos de año nuevo, y de dar preferencia a los beneficios a largo plazo sobre los beneficios en el corto plazo. ¿Cómo evitamos la procrastinación? 1. Asociar beneficios en el corto plazo a las cosas que nos cuesten más trabajo. Pongamos que sois amantes del cine, que os gustan muchísimo las películas. Pongamos también que estáis intentando adelgazar y os tenéis que forrar ensaladas pero odiáis las ensaladas. Bien, cada vez que tengáis que comeros una ensalada, poneos una buena película y comeos la ensalada al mismo tiempo. Al final asociaréis el comer ensalada con algo bueno, que es el disfrutar de una película. El truco que yo estoy utilizando en esta cuestión es este, una mousse de yogur. Cada vez que tengo que comerme una comida que me supone una ingesta de calorías muy baja, la acabo siempre con una mousse de yogur. A mí la mousse de yogur me encanta y además es un postre que no tiene demasiadas calorías, viene a tener más o menos las mismas que un yogur y además sólo termino con una mousse de yogur esas comidas, esas en las que como muy pocas calorías. De modo que al final no es tanto sufrimiento porque sabes que vas a terminar la comida con una mousse de yogur y eso es la hostia. Evidentemente no podéis elegir cualquier postre para hacer esto porque si os coméis un brownie de chocolate gigante no servirá de nada que hayáis comido verduras antes. Hay que tener un poquito de cabeza. Pero por ejemplo, que os encanta chocolate, ¿por qué no termináis esas comidas aburridas y absolutamente ridículas en calorías con un bombón? Al final un bombón tiene 60-70 calorías y lo reserváis exclusivamente para esos días en los que vais a hacer comidas súper ligeras. Veréis como al final hacer esas comidas súper ligeras no os resulta tan duro. Segundo truco. Cuando estéis enfrentándoos a una comida especialmente alta en calorías, a una cosa muy grasienta, que os guste mucho comiendo fuera, etc., intentad pensar que salvo que estéis en una condición muy especial, lo más probable es que mañana sigáis vivos. Y eso conlleva buenas noticias porque si mañana seguís vivos significa que mañana podréis seguir comiendo. No hace falta que os comáis todas esas patatas fritas hoy. No va a ser la última vez que comas patatas fritas. Relájate, no hace falta comerse todo lo que está en el plato, no es obligatorio. Mañana podrás seguir comiendo. El último truco mental a mí me está resultando de especial utilidad y probablemente sea el más curioso. Tiene que ver con la aversión a la pérdida. La aversión a la pérdida es un sesgo que tenemos todos los seres humanos y que consiste en que perder algo de un determinado valor nos causa mucho más dolor del placer que nos causaría ganar algo de exactamente ese mismo valor. Me explico. Perder 20 euros te va a causar mucho más dolor del placer que te generaría encontrarte o ganar 20 euros. De hecho, aproximadamente te va a producir el doble de dolor. Más o menos. Quedaos con esa idea principal. De todos modos, ampliaré esto de la aversión a la pérdida en un vídeo posterior, tal vez esta semana o la siguiente, como muy tarde. Os aseguro que es una cuestión súper curiosa e interesante. Seguro que os va a gustar. Lo bueno de este truco es que os va a servir seguramente para muchas más cosas que adelgazar. Cuando empiezas una dieta, cuando empiezas a hacer ejercicio, cuando empiezas a aprender inglés, etcétera, etcétera, es muy fácil que procrastines porque el beneficio se ve a muy largo plazo. Cuando intentas alcanzar metas a largo plazo, tenemos el problema de que no vemos pérdida hasta que no ha pasado mucho tiempo, hasta que no has alcanzado los beneficios. Esto lo ven muy bien los runners o las ratas de gimnasio. Yo era una y lo sé por eso. Toda la gente que hace mucho deporte sabe que si dejas de entrenar una semana, es como si las dos semanas anteriores no hubieras hecho nada. Y nadie quiere perder ese trabajo de las dos semanas anteriores. Además, tienes un beneficio que es que estás saludable, estás guapo, tienes una línea bonita, etcétera, etcétera, y no quieres perderlo. Eso te mantiene haciendo ejercicio y comiendo de una manera saludable. El truco que os sugiero y que a mí personalmente me está viniendo muy bien es el siguiente. Coged una hoja de papel, un cuaderno, un móvil, lo que queráis que os sirva para apuntar. E id apuntando los resultados que vais obteniendo. Vamos a centrarnos en la cuestión de ganar peso. Ponéis el peso inicial y luego todos los esfuerzos que vais haciendo para perder peso. Todos. Y las sensaciones que provoca. Cuanto más detalle, mejor. Todo aquel trabajo o esfuerzo que realicéis y todas las cosas buenas que dejéis de hacer para llegar a esa meta que tenéis. Idlas apuntando. Os voy a dar el ejemplo de mis últimos dos días. 78,6 kilos. 25 minutos de pesas, comer ligero todo el día, no tomar postre en la cena. Al día siguiente, 78,2 kilos. Comer ligero todo el día, cenar puerros con coliflor, no cenarme una hamburguesa que es lo que se ha cenado. Mi mujer, cuánta crueldad. Y hacer otros 30 minutos de pesa. Resultado, 78 kilos. Eso os dará una idea de cuánto os cuesta perder peso. A mí me cuesta perder 600 gramos, una hora de ejercicio y un relativo sufrimiento en lo que se refiere a la gastronomía. Lo que os recomiendo es que esta información la reviséis antes de vuestras comidas. Porque así la próxima vez que os tengáis que enfrentar a una hamburguesa con patatas fritas, no sólo podréis pensar que el mundo no se acaba hoy y que hay más hamburguesas y más patatas fritas ahí fuera, sino que además sabréis que si os coméis esa hamburguesa tendréis mucho que perder. Todo ese esfuerzo se habrá tirado a la basura y es un esfuerzo que nadie jamás os va a devolver. Os invito a que lo hagáis. Probad, hacer una lista dos semanas y mirad qué tal os va. Y si os va bien, me lo decís. Y si no os va bien, también me lo decís. Y vamos viendo si sirve o no. Y eso es todo por hoy. Espero que os haya gustado el vídeo y espero que estos trucos realmente os sirvan de utilidad. A mí personalmente me están sirviendo. Nada más. Besos para vosotras, abrazos para vosotros o al revés, ya sabéis, lo que más os guste. Nos vemos la semana que viene.